Hola, saludamos a todos nuestros seguidores del periódico El Heraldo de Saltillo. Nos encontramos en el municipio de Linares, Nuevo León, entrevistando a quien ha sido designado por su santidad el Papa Francisco como el nuevo obispo de Saltillo. Mi nombre completo, Hilario González García, para servirles. ¿Cómo le toma esta noticia? Cuéntenos, ¿cómo es este proceso? Porque después de que Fray Raúl Vera presenta su renuncia por sus 75 años, llega después esta designación a usted, ¿cómo le da la noticia? ¿Se comunica con usted el Papa? ¿Cómo es este proceso? Mira, más o menos el proceso es este, cuando ya se presenta la renuncia, empieza un proceso de consulta que puede llevar, ahorita llevo 5 meses, puede haber sido 3, puede haber sido un año, etc. Entonces, perdón, presentó la renuncia, pero no se la aceptaron hasta esto, ¿verdad? Entonces ya empieza la consulta y se va haciendo este proceso de ver las necesidades de la diócesis, ver posibles candidatos, la anunciatura es la que se encarga de todo este proceso y en su momento dado, pues ya creo que mandan al candidato o a unos candidatos con una terna a Roma. Hay una congregación para los obispos, quiero decir que es la secretaría que le ayuda al Papa en la elección de los obispos, ellos revisan la consulta, revisan él o los candidatos, los ordenan y se los presentan al Papa, y el Papa ya avala el candidato uno o decide o busca o dice algo, no sé. Yo tampoco lo conozco, ¿verdad? El proceso. Y entonces ya una vez que el Papa dice sí, fulano de tal, la congregación de obispos se comunica a la anunciatura y el nuncio es el que avisa al elegido de esta decisión del Papa y bueno, uno tiene que aceptarla, ¿verdad? Uno tiene que decir que sí, hay esa entrevista para ver la situación y luego ya se anuncia oficialmente, que ya fue el 21 de noviembre pasado y en ese momento que se anuncia, pues ya, por ejemplo, Monseñor Vera pasó a ser administrador apostólico de la diócesis de Saltillo mientras llega el obispo electo. Que son dos meses de este proceso. El derecho canónico dice que el obispo, en el caso de traslado, como yo ya soy obispo, si voy a sacerdote a lo mejor da más tiempo, no sé, pero en este caso de un traslado, el derecho canónico creo que establece dos meses. Yo a lo mejor me tardo un poquito más, porque yo cumplo el 22 de enero, es mi aniversario de ordenación. Y lo que quisiera aquí, pues pasarlo aquí y despedirme, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso más o menos. ¿Pero lo toma usted por sorpresa esta designación o ya sabía que iba en esa terna? No, 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 me toma por sorpresa porque primero, toda la consulta se supone que es bajo secreto pontificio y nadie debe decir que fue consultado o a quien se consultó, ¿verdad? Pero, pues como en todas las cosas, siempre hay rumores, ¿sí? Y efectivamente yo no me escuchaba en esos rumores, bueno, punto. Entonces, yo apenas aquí llevo seis años, entonces estoy en, o estaba en este proceso de aprender a ser obispo, porque aquí me ordeno obispo y aquí estoy aprendiendo a ser obispo. Entonces, yo creo que todavía estoy verde para un cambio, ¿verdad? Y estoy a gusto en qué sentido de que, aunque fue un año muy terrible pastoralmente por la pandemia y muy difícil en la cuestión de recursos de todo tipo, coincide que hace seis años son las mismas fechas en que me nombraron, por estas fechas. Entonces, yo estaba en este proceso de revisión, siempre despierta en mí el recordar mi nombramiento, pues deseos de evaluarme, de revisar y todo eso. Entonces, vamos diciendo que yo lo que estoy compartiendo es que estaba yo en un modo, como dice la raza, ¿verdad? En modo de flow, ¿verdad? De con muchas ganas de retomar, viendo al 22 de enero, pues cerrar este año y decir, bueno, ya, estamos en pandemia, hay que seguir trabajando, hay que seguir evangelizando, pues vamos a darle. Entonces, me toma por sorpresa en ese sentido, ¿verdad? Sí, también, los rumores de, pues sí, tal vez es un obispo que ya lleva buen tiempo ahí, que a lo mejor los sacerdotes o algo dicen, no, pues a lo mejor te van a cambiar o algo. Yo platicando con mi director espiritual, le dicen, usted póngase a jalar, punto. Bueno, pues yo me pongo a jalar. Y además, ustedes hacen un voto de obediencia, ¿verdad? Entonces, tiene que cumplirse ese voto cuando se da la orden. Ah, bueno, es una orden que te la proponen, tiene uno la posibilidad de dialogar algo, puede ver algo que en conciencia, y uno diga, ¿sabe qué? Yo traigo esta situación, o traigo esta cuestión, yo preferiría esto o algo. Me imagino, yo las dos veces he dicho que sí, ¿verdad? Con ganas de decir que no, ¿verdad? Porque siempre es un peso, una responsabilidad mayor, uno se descubre indigno, no preparado, y ese es parte del, como diría el comentador de fútbol, el traca-traca, ¿verdad? ¿Qué conoce usted de Saltillo, de las parroquias que conforman? Porque se llama diócesis de Saltillo, pero conforma más municipios. Son 18 municipios, ¿no? Sí. Son 18 municipios. ¿Y cuál es la diferencia importante con una diócesis como la de Linares? Pues, para empezar, la población, creo que Saltillo solamente tiene como un millón y medio, contra 90, 100 mil de aquí, entonces, si me meten las dos sedes, ya hay una buena diferencia, ¿no? ¿Dios veces la población? Más o menos. Cantidad de sacerdotes, ese es otro parámetro, toda la diócesis de Linares somos como cuarenta y tantos, contra casi 200 y feria, entonces, cinco veces más sacerdotes, presencia de vida religiosa, mucho más, seguramente, presencia de, por ejemplo, colegios católicos, atendidos por religiosas o religiosos, o de inspiración católica, pues, también yo creo que hay una infinidad, tomando solamente Saltillo. Ahora, Linares es una diócesis grande en extensión, igual que Saltillo, ¿verdad? Porque tiene también municipios en el desierto y todo esto, tiene mucha también experiencia rural Saltillo, ¿verdad? Este, Linares también, pero, este, creo que a diferencia, una diferencia es que, este, nosotros somos de periferia, ¿verdad? Y Saltillo es capital, ¿verdad? Es la capital política, seguramente Saltillo tiene mucha inmigración, ¿verdad? Nosotros, más bien, nosotros tenemos emigrantes, ¿sí? Es más, este, una de las cosas que, 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 a lo que ustedes saben y todo eso, ¿verdad? Mucha gente de Galeana, de acá está en Rafael, después de Huachichil, y Puerto México, donde empiezan las diócesis de Linares, ¿verdad? Este, mucha gente de ahí emigra por trabajo y todo. En empresas de Saltillo, ¿verdad? Entonces, este, pues casi, casi, en todo el programa, pues yo también voy a ser un emigrante, yo también voy a emigrar desde Linares a Saltillo, ¿verdad? ¿Usted ha estado en Saltillo antes? No. ¿La capital? No, 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 yo nunca he estado en Saltillo, yo siempre estuve en Monterrey, en mi vida sacerdotal. Pero no lo ha visitado, digamos. ¿Qué le gusta de Saltillo, bispo? No puedo decir porque luego cobran, ¿no? No, 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 dime. No puedo decir en el sentido de que, pues me gusta ir las carnes asadas, el cabrito. Por el lado de mi abuelo materno, creo que tengo raíces en Saltillo. Yo tengo más relación con Saltillo porque somos la misma provincia, y como estuve en el seminario, mucho tiempo de formador y luego rector, entonces los seminarios de esa provincia, Saltillo, Piedras Negras, Matamoros, Vitoria, Monterrey, obviamente, Tampico, Linares, nos conocemos. Entonces, mi conocimiento de Saltillo es porque con mucha frecuencia había encuentros, reuniones, convivencias en el seminario de Saltillo o en el seminario de Monterrey y nos dábamos cita, ¿verdad? Entonces, y a veces también que íbamos a comer a algún restaurante allá y íbamos a pasear porque era más fresco, ir a Arteaga a comprar fruta, ¿verdad? Ir acá a los cañones de los lirios, de San Antonio de las Salazanas y todo eso. Entonces, mi conocimiento sí es algo medio turístico, pero Saltillo. Saltillo, Parras, alguna vez también ir a Parras, sí es parte de la diócesis, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ir a Parras a descansar. El ambiente del sur de Coahuila, pues no me es ajeno, al menos de visita, familiares, amigos. Obispo, en este momento, la iglesia, ¿qué retos se enfrenta y qué cree que... ¿retos que usted vaya a enfrentar en la diócesis de Saltillo? Estoy en ese proceso de conocer a diócesis, de entrevistarme con Vera, de entrevistarme con el encargado pastoral, entrevistarme con el seminario, empezar a conocer. Y yo creo que mi primer año eso va a ser, ¿verdad? Encarnarme, dicho yo, hacerme de Saltillo. Yo, como cuando llegué aquí, les dije, por favor, recibanme como un hijo que viene a crecer, a aprender. Y eso es lo que yo les diría también a Saltillo. Recibanme no como el jefe que viene o el CEO de una empresa o el director regional de que viene a ver que... Oye, recibanme primero como lo que soy, ¿verdad? Un hijo de Dios, parte de su familia, siéntame un poquito de su casa y vamos trabajando juntos, ¿verdad? Yo creo que está el desafío, para empezar, de la pastoral, desafío pastoral, ¿verdad? Sé que Saltillo lleva un proceso de pastoral, de renovación diosesana, ya de 20 años, con sus etapas, con sus fases, han ido evolucionando. Entonces yo veo ahí un desafío. Para mí el reto es darle continuidad y actualizarlo, ¿verdad? Porque si quieres que no, estos tiempos están avanzando muy rápido, ¿verdad? Entonces un proyecto pastoral de 20 años, que no tiene límite, o sea, creo que todo lo que se pone ahí, el análisis de la realidad, los sueños y todo eso, siguen siendo válidos, pero ciertamente hay cosas que van actualizándose, ¿verdad? Sí, población, economía, sociedad, cultura, etcétera. Entonces yo creo que un desafío es el pastoral y el reto es darle continuidad, actualizarlo y que más personas, más católicos, lo sientan parte de suya. El obispo Raúl Vera, pues ha tenido un trabajo intenso en estos temas de derechos humanos, de activismo en algunos sectores. ¿Usted ha trabajado? Sí, nunca he trabajado. Pero piensa darle continuidad a estos temas. O sea, digo, yo tengo que ver las prioridades, tengo que conocer este plan de pastoral, tengo que conocer las iniciativas que ya se han hecho. Y en otra entrevista dije, bueno, pues yo quiero hacer lo mismo que Jesús, que llegó, se encarnó, conoció y ya que se empapó, pues empezó a predicar y para llegar a la mente y al corazón de la gente, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que hacer eso, no hay que dejar de hacer lo bueno que se está haciendo. Bueno, al menos esa era mi postura también cuando llegué. Bueno, ¿qué estamos haciendo bien para mantenerlo? ¿Qué es lo que más o menos estamos haciendo para mejorarlo? ¿Qué cosas no estamos haciendo bien para cambiarlo, verdad? O corregirlo. Y qué no estamos haciendo y qué hace falta, pues para innovarlo, ¿verdad? Entonces, yo trabajaría con los sacerdotes, vida religiosa y laicos, que son las grandes fuerzas operativas y estratégicas de la iglesia para que me ayuden a discernir, ¿verdad? Lo mediático de las diócesis, la diferencia de lo mediático, yo creo que está enterado de que en los últimos años la diócesis de Saltillo ha tenido luego algunas cuestiones mediáticas muy fuertes, tanto en la persona del obispo como en otras personas que trabajan al interior. Y en algunas se ha dado este punto de desunión, por ejemplo, con congregaciones religiosas, que incluso ha habido enfrentamientos, y con otros sectores dentro de la población. Incluso hay una exigencia a lo largo de los últimos cuatro o cinco años de la sociedad para que se aclaren temas de pederastía que no sean acusados, digamos. ¿Usted está comprometido a lograr esta unión? Yo creo que sería, en esto de llegar a ver y saber cómo está la cosa, mi compromiso será poner los medios para la reconciliación, para la armonía, para la paz. Acabamos de vivir la fiesta de Cristo Rey, y los valores del reino son precisamente verdad, justicia, gracia, santidad, paz, amor, misericordia. Entonces, oye, queremos hacer de nuestra iglesia, no solamente una institución operativa, humana, que hace, que ofrece, que sirve, celebraciones. Queremos que la iglesia sea semilla del reino de Dios. Pues estos valores del reino, pues hay que trabajarlos, ¿verdad? Y creo que en esos temas que tú has tocado, pues tenemos que abordarlo desde estos valores, que para nosotros son nuestra identidad, ¿verdad?, como cristianos. ¿Le daría usted la mano a quienes se han sentido alejados de la iglesia en estos años? Claro, debo de. O sea, debo de que los que se sienten alejados, bueno, es algo que el Papa nos está pidiendo, ¿verdad?, ir a las periferias existenciales, ir a los que se sienten descartados, ir a los que no se sienten escuchados, pues en la medida de lo posible, y con las instancias que debe haber, que seguramente las hay en la Dios y Saltillo, pues atender lo mejor posible. ¿Se siente usted parte de alguna de las corrientes que luego salen en la iglesia? Es decir, está quien dice que existen los conservadores y una nueva corriente liberal. ¿Usted siente parte de una nueva onda dentro de la iglesia? Déjenme llegar y ustedes me califican, porque a final de cuentas ustedes son los que ponen las etiquetas. Pero, este, medio en broma, medio en serio, pues aquí es una visión muy pequeña, este, y eso me permite, pues mucha espontaneidad y mucha, el diálogo, la gente no necesita, o sea, aquí, bueno, cuando estoy aquí, no necesitan hacer cita, llegan y dicen, está ocupado, y entra, ¿verdad? A veces, alguna vez, este, antes no tenía vidrio, y antes, y el baño está a la vuelta, y tocaban, oiga, ¿el baño? Entonces, porque veía una puerta, y aunque decía fuera obispo, pues la gente llegaba a tocar, oiga, ¿y el baño dónde está? Más para allá, ¿verdad? O turistas que a veces venían a ver la catedral, y se metían por aquí, yo a veces dejo la puerta abierta, porque por el clima, no siempre es bueno tener el clima, y que se ventile, y, buenas tardes, padre, ah, sí, buenas tardes, oiga, este, ¿qué es aquí? Le dije, pues es la oficina del obispo. Entonces, esa es mi realidad. Yo sé que hoy hay una realidad de primer mundo, de muchos medios, de tal vez más protocolos. Pero va a seguir teniendo eso también. Yo voy a tratar en la medida posible, yo sé que va a ser imposible, ¿verdad? Porque estamos de 100 a un millón y medio. Entonces, este, no le, o sea, sé que por también, este, por estructura y por, este, por organización, pues habrá que tener citas y cosas por el estilo, pero por principio voy a tratar de, este, de escuchar y los que pueda, y las maneras, tendré que descubrir esas maneras para, para poder servir y escuchar. Entonces, ¿de qué postura soy o dónde me pones en el, en el, en el panorama geográfico? Este, yo creo que para los, los de liberales soy conservador, para los conservadores soy liberales, para los del centro soy indiferente, para los indiferentes soy anarquista, para, este, los de centro derecha soy de centro izquierda. O sea, no sé, no sé, este... Hasta donde sé, sé que ya ha tenido comunicación con el obispo Vera, ¿qué le ha dicho? Pues estamos hablando... ¿Está listo él? Estamos hablando de eso, de los desafíos, las prioridades, la situación general. Hemos tenido una, una sola entrevista, yo espero tener alguna otra, este, que me recomienda. O sea, desde hace seis años que soy obispo, convivo con los obispos de toda la provincia, ¿verdad? Entonces, este, hay relación fraterna con él, o sea, yo no lo veo como alguien opositor o alguien contrario a mí, pues por el estilo, al contrario, o sea, somos hermanos en la fe y somos hermanos en el episcopado, tenemos nuestros estilos diferentes y bueno, pues tratamos de, este, embonar, ¿verdad? Y todavía estamos en ese discernimiento de, este, cuál es su papel en Saltillo, cuál es, este, cómo se va a desenvolver, ya ves que hay doce méritos, ¿verdad? Está el señor Villalobos, que va a cumplir cien años, ¿verdad? Entonces, pues también él... Sí, va a ser algo histórico, ¿no? Tres obispos en Saltillo. Exacto, entonces, este, para mí eso es nuevo, ¿verdad? Porque yo solo aquí, ¿verdad? Porque mi obispo antecesor se fue, él decidió irse a Monterrey, ¿verdad? Entonces, pues, este, pues para mí va a ser un aprendizaje también. Yo respeto mucho a los mayores, eso me enseñaron en mi casa y de chiquito y siempre el respeto y la atención a los que son mayores que yo y, este, y procuraré darle su lugar porque a los dos los conozco desde siempre como obispos, ¿verdad? Este, a Monseñor Villalobos desde que soy seminarista, yo entré en el 86 al seminario, pues él ya era Don Francisco Villalobos, obispo de Saltillo, ¿verdad? Y lo aporta hasta el grandísimo, pues entonces, este, y hablo con un vocerrón, pues impone mucho, ¿verdad? Le tengo aprecio, respeto, este, y a Vera también, ¿verdad? Cada quien su estilo, cada quien su manera, pues bueno. Lo que he leído de usted, sé que sabe de fútbol porque le va a los rayos. Le voy a los, se me desvielaron, chocaron con un carrito de camotes, pero, este, me gusta el, este, ya ahorita ya no soy tan deportista, no soy deportista, punto ya, este, el físico no me ayuda, pero de chiquillo sí, pues, este, practicaros deportes, seminario, siempre. Este, me gusta el fútbol, jugar, bueno, el fútbol nunca lo he jugado, pero me gusta mucho verlo. He practicado fútbol, sóccer, fútbol, basquetbol. El más fuerte fue voleibol, en la secundaria, en la prepa, en la carrera. Este, ya no lo puedo jugar mucho por mis rodillas, ya no tengo la flexibilidad y la última vez que jugué, este, al dube rankeando como 12 balas. Para el arte no soy tan bueno, ¿verdad? Yo soy más pragmático, soy, pues, acá del norte, ¿verdad? Soy ranchero, entonces, este, en mi casa tampoco no, bueno, mis hermanas sí tocaban el piano y una pintaba y todo eso, ¿verdad? Mis hermanos sí y algunos tocan guitarra, pero a mí no se me dio mucho lo artístico. Entonces, disfruto mucho, este, las obras de teatro, disfruto los conciertos, disfruto ir a museos, este, sí soy sensible al arte, no soy conocedor, no soy culto en ese aspecto, pero sí, sí me gustan las pinturas, sobre todo la pintura religiosa, este, de música soy amplio, lo que caiga, ¿verdad? Desde, ahí sí también, desde extrema ranchera, desde garopecuario hasta, este clásico, hasta clásico. Estos reggaetones y cosas de eso todavía no me, no, no, me llama la atención por, por lo que dicen y que, y lo que no dicen, ¿verdad? Dices tú, bueno, pero bueno, mi respeto, o sea, a todos los artistas y todo eso, ¿verdad? Pero, este, ¿qué más? Lectura, soy lectura de gremio, me gusta leer la Biblia, me gusta leer libros de espiritualidad, de crecimiento, para mí, leo el periódico, leo algunos artículos, este, para, para seguir creciendo, para seguir madurando, pero alguna novela de repente que me cae, que me regalan, ahí la, ahí la voy ya, este, y bueno, no, no tengo nada, así que, no, yo soy especial para esto, no, no, soy término medio. ¿Por qué decide hacerse sacerdote y usted pensó en ese momento hasta que iba a llegar aquí ya dos dioses? No, no, jamás, 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 este, esto se va a llevar más de una hora, se me hace, pero bueno, este, cuando le he preguntado a veces a muchachos que siquiera, a veces, hombre, yo no, le dije, mira, yo tampoco quería ir a donde voy, este, así, como anecdotario, si quieres, luego le dedicamos un buen tiempo a la cuestión vocacional, o en un ambiente vocacional, pero mi mamá, cuando íbamos a misa, me dice, pasa a ayudarle al padre, hombre, que voy a ayudar al padre, o pasa a leer, bueno, voy a pasar a leer, pero jamás, así que yo voy a ser sacerdote o algo, todavía está secundaria, prepa, ya en carrera uno se empieza a plantear la situación de la, pues, para qué, para qué me quiere Dios, para mí hay cuatro raíces muy importantes en la historia vocacional de una persona, y para mí, fue lo, es la casa, o sea, mi familia, la casa familiar, tus papás, la vida que se lleva, cómo se celebra, en qué se cree y todo eso, y eso, para mí fue, la casa educativa, la escuela, yo me eduqué con los hermanos maristas, entonces, este, ellos forjaron mucho mi personalidad cristiana, y también apostólica, siempre me, me invitaron a servir a los demás, entonces, yo ahí aprendí, en mi casa también, de ayudar, de servir, de trabajar y todo, pero ya en el sentido cristiano, de apostolado, de, pues, fue ahí con ellos, entonces, esto, este, el otro pilar, creo que es el, los amigos, las amistades, entonces, este, creo que mis amigos y amigas, la amistad que fui haciendo, este, me ayudaron también, ¿por qué? Porque, en general, éramos chavos inquietos por querer ayudar, servir grupos de iglesia, etcétera, 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 y el apostolado, o sea, hacer algo por los demás. Oye, obispo, ¿tiene algún santo favorito? Dígate que sí, bueno, mis devociones, este, San Pablo, el apóstol, San Ignacio Loyola, ¿verdad? Marcelino Champañat, el fundador de los Maristas, este, últimamente, ando muy teresiano, Teresa de Ávila, San Juan de Ávila, que es el patrono de los sacerdotes diosesanos, o de los curas, o, allá en España, y que lo he estado leyendo últimamente, este, en eso también soy muy, toda la riqueza de la iglesia me cae muy bien, San Juan Bosco, por, por el lado de mi mamá, este, que ella se formó con las salesianas, pues San Juan Bosco ha estado presente también, yo creo que fue, fue el primer cuadro que vi de bebé, ¿verdad? Porque mi mamá lo tenía ahí, y, este, y estuvo en la casa, pues los cincuenta y tantos años, ¿verdad? Este, que estuvo viva mi mamá, y el cuadro de María Opsiladora, entonces, yo creo que eso fue lo primero que vi de bebé en frente de mi cuna. San Hilario, que fue obispo, entonces ya le digo, oye, no, ayúdame, porque, tú ya le sabes, tú ya le sabes, tú ya le sabes, ayúdame. Entonces, este, San Hilario ha sido también, este, obispo y doctor de la iglesia, de mis santos de devoción, este, pero más, así, este, bueno, también por familia y todo, el sagrado corazón de Jesús, ¿verdad? Entonces, este, no es un santo, no es, es el mismo Señor Jesús, es el mismo amor de Jesús, y, este, y como yo nací en torno, eso, soy de junio, y generalmente el sagrado corazón cae ahí en junio, a veces coincide con mi cumpleaños. Oye, para pedirle, por último, un mensaje para la población de las dioses de Saltillo, que ya lo espera, ansiosamente, para que esté con ellos. Pues yo también, este, estoy en esta situación de traslado, son dos meses de preparación, de adviento, ¿verdad? Me gusta, en mi vocación personal, que mi llamada, al Episcopado es en, cerquita de Adviento, y es nacer como obispo, y luego ya tener la vida pública como Jesús. Entonces, yo quisiera pronto estar con ustedes, pedirle a Dios que me conceda seguir sirviendo con alegría a todas las personas de Saltillo, católicos, cristianos, de buena voluntad, este, quiero llevarles a Jesús, ¿verdad?, que es el centro de nuestras vidas, este, trabajar con ustedes en equipo, con sacerdotes, con religiosas, con laicos, y que nos animemos mutuamente, ¿verdad?, a ser familia de Dios, y que podamos seguir creciendo en nuestra confianza en el Señor, porque Él es el primero que ha confiado en nosotros. Entonces, bendiciones para todos ustedes, que el Señor los guarde, los proteja, que nos cuide en esta pandemia, y que nos ayude, nos dé inteligencia para, este, superarla y seguir creciendo. Que Dios los bendiga a todos.